Quiero marcar dos realidades que creo que son importantes. Los consultorios que están trabajando y la masividad de la gente que vino a acompañar al gobernador. Toda esta gente que vemos acá, que están en los estanques, que están trabajando, los que estamos acá parados en el medio, la gente que está adentro, que muchos de ellos no vienen a hacer ningún tipo de atención, pero sí vienen a acompañar a quien hoy es nuestro gobernador, a quien en la semana nos ha traído a todos los formoseños obras de casi 13.000 millones de pesos de obra, de infraestructura, para toda nuestra región y fundamentalmente también para la capital. Y en este proceso de este tiempo corto, más de 60.000 millones de pesos de inversión en Formosa. Y creo que todo esto tiene un punto neurálgico. El respeto que se ha ganado el gobernador a nivel nacional, el respeto que se ha ganado entre todos los gobernadores, el respeto que se ha ganado en un modelo que no está esperando poder ir a dialogar para ver qué podemos hacer, sino que va y le dice y conversa con quien y tiene que conversar de ese modelo de planificación que tenemos los formoseños. Para los que nunca quisieron entender lo que es el modelo, para los que nunca entendieron cómo se funciona un modelo, y es de esta la manera, se van, generan, traen obras de infraestructura que van marcando los lineamientos de los trabajos de la política de nuestro gobernador hacia el engrandecimiento de un pueblo. Formosa, hoy en el contexto nacional, es una provincia que más se ha desarrollado, que más ha crecido y eso tiene, obviamente, la visión estratégica del gobernador.